Bueno, ya estamos en el Espacio de Zona de Juego con Luis Miguel Fernández, con un invitado el día de hoy. Luis Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Preséntanos a tu invitado. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, José de Jesús Aranda Regalado, director del Centro Acuático de la Deportiva de León 1, además del módulo multidisciplinario también de esta unidad deportiva. Pues bienvenido, José de Jesús. Pues más que nada aquí la cuestión es que nos hable sobre todo de todo lo que ha pasado en este primer año del Centro Acuático. Un año ya, ¿verdad? Un año ya, se cumplió precisamente el primero de abril. Y pues, bueno, primero que nada ser como los logros que se han tenido en este año, los grandes eventos como, bueno, ya pasó un Grand Prix, ya pasó un clasificatorio, este, bueno, nacional. Sí, al mundial, exactamente. Y, bueno, pues te dejo la palabra ahí, este, para que nos hables un poquito sobre lo bueno que han hecho en este año, ahí en el Centro. Bueno, pues, primero buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias, por estar acá. Y, sobre todo, la oportunidad de celebrar con ustedes este primer aniversario de la acuática, donde, como bien lo dice aquí Luis Miguel, nos ha permitido tener eventos de tal internacional, que han trascendido no solamente en nuestra ciudad, sino también en el, fuera del mismo, por las razones de que tener un Grand Prix a nivel internacional, pocos países se han podido dar ese lujo. Segundo, también tener un evento clasificatorio para el Mundial de Clavados, también nos llenó de orgullo, porque también de ahí salieron nuestros representantes que llevaron la representación de nuestro país hacia los Juegos Panamericanos. Y que, de alguna forma, algunos de sus participantes lograron su pase a los Juegos Olímpicos que se van a realizar este año a partir del 5 de agosto. Así es. Bueno, aquí también se están preparando algunos de los clavadistas, bueno, aunque no van a ir en este caso los guanajuatenses, pero hay instalaciones, ¿no? No solamente para competir, sino para ir preparando, no solo a los que ya están, como el Pato Rubalcaba, Laura Sánchez y demás, sino también los nuevos talentos. ¿Qué proyectos, qué tienen ahí de proyección por medio de las escuelas de inicio ahí en el centro? Ese es un tema interesante porque a un año de que se abrió el Centro Acuático, podemos ahorita comentarles que ya tenemos en este momento cerca de 3 mil 400 usuarios activos dentro de nuestras instalaciones. Se ha llegado a tener inscritos 4 mil 400 usuarios, pero por diferentes causas aún nos han dejado de ir, pero en otras épocas se incrementa ese número, sobre todo las temporadas bajas de clima frío, disminuye la asistencia, pero ahorita en este tiempo de calor se ha incrementado bastante y hemos llegado ahorita a los 4 mil 400 inscritos. O sea, van desde los que quieren, aspiran a convertirse en atletas profesionales, hasta los que solamente van a echarse ahí una dedita leve. Sí, nada más con el agregado de estas instalaciones son de instrucción, no es de ir nada más en el aspecto ahí de recreación, de asolearme, sino de que cumplen una función disciplinaria también en el sentido de que tienen que cumplir con el horario, tienen que cumplir con las instrucciones de si es necesario que las reciban de los instructores, de los profesores, o si quieren nada más ellos ir a las personas a hacer su rutina diaria de activación física, de relajamiento, lo pueden hacer. En ese sentido tenemos también las escuelas de inicio del deporte, que actualmente ya tenemos escuela de clavados, escuela de water polo, la escuela de natación. Eso nos ha permitido también incrementar el número de usuarios, porque hemos ido descubriendo de que ahorita, por ejemplo, los jóvenes en cierta edad están muy interesados en una novedad, si bien que no es un deporte nuevo, pero que sí dentro de las instalaciones el water polo le está llamando la atención, sobre todo por el despliegue físico, la entrega y el acondicionamiento físico que deben de tener para poder practicar el water polo. Además es un deporte competitivo, emocionante, a los jóvenes les gusta eso. Y eso es lo que hemos ido provocando para poder tener representación de Guanajuato en las próximas Olimpiadas Nacionales. Oye, yo te quería preguntar, veíamos las tarifas en la página web, me parecieron un poco altas, pero me dices que ya bajaron, yo creo que lo que falta es actualizar la página web. Sí, eso le vamos a pedir ahí a la gente de comunicación social del CODE Guanajuato que por ahí dé una revisada a nuestras tarifas. Y sí de esas tarifas podemos decir que han tenido un decremento. O sea, ante el volumen de gente ya pueden permitirse este lujo de dar un poco más barato. Así es. Y también por una política del gobierno del estado que quiso desde un principio que fueran unos espacios deportivos que podíamos tener la mayor cantidad de gente posible para poder adondar un servicio de calidad. Las tarifas han sufrido alrededor de las que usted tiene en la página, tiene un descuento aproximadamente del 40%. Decía que la inscripción valía 250 pesos. Sí, la inscripción valía 250 pesos, ahora cuesta 150 pesos. Ah, pues bastante bien. Y una clase por semana, 260. La 260 quedó en 185 pesos. Dos clases a la semana quedaban 310. Tres clases, 435. Y también hay otro tipo de promociones. Por ejemplo, si va en el horario de entre las 10 y las 2 de la tarde, también tienen un descuento. Porque todo el mundo se centra más en horarios tarde, antes de trabajar o después de trabajar. Exactamente. Ese es un horario que ahorita hay todavía disponibilidad de lugares y que también estamos tratando de que se llenen esos espacios. Ahora, hay una cuestión, bueno, yo estaba revisando precisamente hace un rato, la comparativa de precios con las albercas privadas. Realmente sí es más barato lo que ofrece el centro acuático. Bueno, por ejemplo, estaba viendo que un paquete de clases de unos 5 días a la semana, aquí la ofrecen unos 300 pesos menos, más o menos, en comparación de las privadas. Lo que a mí me llama, lo que yo quisiera preguntarte con respecto a esto es si con estos precios se está pudiendo llegar a cumplir la labor social que también están implementando ahí en el centro acuático. Sobre todo, que vayan las personas que están ahí en los alrededores, como es la León 1, bueno, toda la colonia León 1 y demás, bueno, estaban haciendo invitaciones a escuelas y demás. ¿Cómo va la labor social en ese sentido y qué tan accesible sería para estas personas entrar en estos esquemas? Sí, sí ha sido una de las políticas que hemos tratado de dar ese acercamiento. ¿Por qué razones? Porque es una zona de entrada conflictiva, sabemos muy bien que la zona de León 1 es una de las ciudades de focos rojos de nuestra ciudad, pero eso nos ha permitido también invitarlos a que participen, no solamente en la cuestión de acuática, sino también en todas las actividades dentro del multidisciplinario o en la deportiva del Estado. Esto, cuando hay una promoción también con las familias, que puedan decir, oye, los precios están caros o que puedan decir no están accesibles, también podemos tener la promoción, y lo estamos haciendo de hecho, con las paquetes familiares. Por ejemplo, puede ir un papá, la mamá y un hijo, y también tienen un descuento del 30%, del 20%, perdón. En el horario de las 10 a las 2 de la tarde, tienen un 40% de descuento. Si es persona de la tercera edad, tiene un 50%, o si es una persona con discapacidad o que tenga que cumplir con un tratamiento de rehabilitación y que compruebe a través de un certificado médico, también tiene un descuento promocional. Entonces, todo eso estamos haciendo para que la gente de todas las clases sociales pueda acercarse a tener un servicio de calidad. Ahora, en la cuestión esta de la proyección que tiene el centro acuático, digo, bueno, vienen eventos importantes, entre ellos viene la Olimpiada Nacional en julio próximo, que no sé si incluso van a tener que albergar más gente aquí en Guanajuato con esto de la salida de Chihuahua. Pero bueno, en lo que respecta al centro acuático de ahí de León 1, ¿qué nos puedes platicar sobre qué sigue o qué proyectan, aparte de recibir este tipo de magnos eventos? Bueno, afortunadamente y por la calidad de las instalaciones, no solamente a nivel aquí local, sino también regional y estatal y también nacional, se han dado cuenta de estas instalaciones y por eso nos han elegido para ser sede de muchos eventos. Empezamos este mes con un evento de clavados que va a ser clasificatorio para las Olimpiadas Nacionales. Y esto tiene que ser también para poder preparar, foguear a los mejores atletas en clavados para que puedan ir al Nacional de Clavados que se va a efectuar en Mérida en el mes de mayo. Y posteriormente, en el mes de julio, va a venir la etapa de la Olimpiada Nacional en clavados y en natación aquí en nuestra ciudad. O sea, todo el mes de julio vamos a tener actividades acuáticas aquí en nuestra ciudad y con una población flotante muy, muy interesante como un beneficio adicional para la cuestión económica, para el derrama económica en el aspecto de ocupación hotelera, de compras de restaurantes, de zona comercial. Aunado a eso, en este mes de mayo tenemos el máster de curso largo de natación en donde aproximadamente vienen unos mil doscientos participantes. Vienen edades desde los 19 años y aunque ustedes no lo crean, hay personas de 90 a 95 años inscritas para este máster de natación. Y van a participar ahí en el mes de mayo aquí en nuestra ciudad. Entonces, son eventos que también de alguna forma coadyuvan hacia el turismo deportivo y en beneficio de la economía de la ciudad. El evento también concluye dentro de nuestras instalaciones en la etapa de las Olimpiadas Nacionales con el tiro deportivo, una disciplina que en nuestro estado está siendo muy bien representada, que tiene muy buenos competidores y sobre todo representantes a nivel internacional, de los cuales por ahí tenemos tres o cuatro tiradoras que van a representar a nuestro estado en los Juegos Olímpicos próximos. Y por último, para el mes de julio tenemos el evento de máster de vólibol. Aproximadamente vienen cuatrocientos equipos de vólibol a nuestra ciudad. Ahí en el módulo multidisciplinario. Ahí va a ser la sede principal en donde también se van a requerir muchas canchas de la ciudad para poder albergar y darle continuidad en una semana de trabajo a este máster de vólibol. Ahora, una cuestión que también es importante que la gente sepa y que también tiene que ver con la labor social, la preparación de los entrenadores, porque también es evidente que para que las escuelas de inicio tengan una buena repercusión, pues se necesitan entrenadores preparados. Y ese era uno de los objetivos que también se planteaba, tanto en el centro acuático como en el módulo multidisciplinario. ¿Qué se está haciendo con respecto a esta cuestión de los entrenadores? Este es un trabajo que sí nos interesa mucho y también desde la Dirección General del CODE, porque todos se tienen que estar capacitando y actualizando. Ustedes han tenido la oportunidad también de ver unas clínicas de natación, la clínica internacional que se efectuó en el mes de septiembre aquí en nuestra ciudad, ahí mismo en nuestras instalaciones, con entrenadores a nivel internacional, con nadadores que participaron en eventos muy importantes a nivel olímpico y a nivel mundial. Y entonces eso nos ha dado la oportunidad de seguir capacitando a nuestros instructores. También se le está exigiendo a todos los instructores, no solamente la actualización y la capacitación en lo que es la materia de natación, sino también en otros órdenes complementarios a la preparación y para brindar seguridad a los usuarios. Todo esto nos referimos a la actualización en los cursos de primeros auxilios, de resucitación cardiopulmonar, de estar actualizados en la cuestión de salvamento, porque es ofrecer un servicio integral y de calidad. Así es. Ahora, piensan incrementar, por ejemplo, en las escuelas de inicio, la cuestión a niños muy chiquitos, lo que le llaman, bueno, natación para bebés y ese tipo de cosas, porque también era algo que estaba proyectado, ¿no? Y hoy en día se está viendo que, pues que si se meten a los bebés desde muy chiquitos, termina siendo bueno para la cuestión de su desarrollo psicomotriz. Ese es lo que nosotros llamamos matronatación, lo que estamos implementando desde el año de edad, ahí pedimos la participación del papá o de la mamá, para que en caso de que el niño en esa edad, por obvias razones, tiene la capacidad de aprender más rápido, hasta de flotar, y sobre todo que esos son los primeros pasos para posteriormente irlos pasando a los cursos ya de iniciación a la actividad de natación. Ha sido uno de los éxitos grandes de nuestras actividades, porque los horarios vespertinos prácticamente tenemos saturados los carriles que dan la oportunidad a la matronatación, lo mismo que los días sábados, que es el horario matutino, que trabajamos al máximo en cuanto a las instalaciones. Y eso ha permitido de que tanto las mamás como los niños te mantengan una interrelación, tanto de desarrollo físico, pero sobre todo de desarrollo afectivo y de un acercamiento, que a lo mejor muchos papás, llámense hombres o mujeres, no habían tenido esa oportunidad de interactuar con los niños, sobre todo ayudándolos a dar sus horas y sus primeros pataleos o manutazos en el agua, y que les ha permitido acompañarlos en ese proceso. Y es muy satisfactorio ver que por parte de los entrenadores, esa capacidad de enseñanza ha permitido esa relación, en donde da gusto ver a los papás apapachar, reconocer el esfuerzo que está haciendo el bebé, el reconocimiento que se le está dando también de los avances que va teniendo, y sobre todo de esa seguridad que le va infundiendo a cada uno de los niños y niñas, y sobre todo la seguridad que va demostrando el bebé al sentirse que puede flotar solo. Yo finalmente le quiero preguntar, ¿qué le dicen los atletas internacionales de alto rendimiento que han estado presentes de la calidad de las instalaciones? Si acercan a ustedes, les comentan algo, ¿cómo les han sentido? Fíjense que siempre ha sido uno de los temas que nos da gusto escuchar, porque en sí el centro acuático no es nada más la fosa de clavados y la alberca, sino de que tiene también todo el equipamiento para la preparación de los mismos, tanto nadadores como clavadistas, con su gimnasio, y el gimnasio en seco que le llaman los clavadistas, de que es todas las instalaciones con catres, con trampolines en seco que les llamamos, pero que son prácticamente las mismas fosas, pero rellenas de hula espuma, y también lo que es el podio para desarrollar los trabajos de gimnasia, que como bien sabemos la gimnasia es básica, básica para el aprendizaje de un buen clavadista. Entonces, eso nos ha permitido que los comentarios de todas las personas que llegan al centro acuático, pues les dé gusto, nos felicitan de las instalaciones y reconocen el esfuerzo que las autoridades gubernamentales hicieron para entregar eso a la ciudadanía. ¿Estas cuestiones adicionales las puede usar también la gente en general o solamente se reservan para el alto rendimiento o para la iniciación? En la cuestión del gimnasio para de pesas, que le llamamos de pesas, sí las puede usar cualquiera de las personas, también tienen una cuota que va de 20 pesos por sesión o un bono que le cuesta 250 pesos por 20 sesiones, y ahí hay un instructor, una persona que está dedicada exclusivamente a guiarlo en el proceso de su preparación física en cuanto a pesas, en cuanto a fortaleza, y es levantamiento de pesas, hay caminadoras, hay elípticas y hay también una serie de aparatos para el trabajo muscular. En el área de los declavados, sí hemos querido que sea exclusivo para los que bajo el programa que implementen cada uno de los entrenadores, sea utilizado como un trabajo muy responsable y sobre todo de mucha seguridad, porque, como lo decía, están los catres, los trampolines, no cualquiera, si no tiene la guía o la seguridad de hacer el uso, pudiera tener una lesión y sería perjudicial. Entonces, sí tiene que estar bajo la supervisión de los entrenadores. ¿Y todo esto ha sido de la entera satisfacción de competidores que han estado en mundiales y en olimpiadas? Claro que sí, porque ellos encuentran un espacio con todas las necesidades de su entrenamiento. Lógicamente que deben de ser acompañados con otro tipo de ejercicios, como por ejemplo el acondicionamiento físico al aire libre, más aeróbico, es decir, voy a trotar, voy a correr, y que después lo complementan con los trabajos en gimnasio. Para el clavadista es indispensable trabajar diario el gimnasio, sobre todo en la cuestión de trampolines y de catres y de gimnasia para seguir logrando la elasticidad, la elongación, el manejo de su cuerpo, todas las capacidades, desarrollar todas sus capacidades para poder después, en el trampolín, ya en el agua, poner en práctica todo lo que en tierra lo están haciendo. Finalmente, los horarios de oficina, ¿a qué horas puede ir la gente a enterarse, a informarse y también a inscribirse? Muy bien. Nuestras actividades empiezan a las 6 de la mañana, en cuestión de la apertura de la alberca, hasta las 8 de la noche, que es la última clase. Y la oficina la estamos abriendo de lunes a viernes a las 7 de la mañana y la cerramos a las 7 de la noche. Pero sí respetamos unos días de pago y unos días de inscripciones, porque en un momento sí se nos atura ahí la recepción de los pagos y entonces hemos establecido que del día 25 del mes actual al día 5 del mes siguiente sean los días de pago de los que ya están inscritos. Esto con la fin de facilitar el pago. Lo puede hacer en efectivo o lo puede hacer a través de tarjeta de crédito. Y también, por otro lado, del día 11 al día 15 del mes en curso, se da la oportunidad de los nuevos inscritos. Y los nuevos inscritos se les pide de que vayan en esas fechas para también acomodarlos si hay espacio en los horarios que desean, de los que ellos están pretendiendo, o si no se les brinda la oportunidad de ofrecerles otro horario o de estar en una lista de espera para el horario que ellos quieran y en el mes siguiente de que si alguien dejó de pagar o alguna cosa, haciéndose la oportunidad. ¿Los carriles es una persona por carril o a veces? No, los carriles más o menos se manejan entre 10 y 12 personas por carril. Mientras unos van y otros vienen, está uno de los instructores monitoreando y trabajando con ese número de personas por carril. Muy bien. Bueno, finalmente la seguridad en el entorno. ¿Cómo les ha ido con ese tema? Ya lo comento, es que es una zona conflictiva, pero… Fíjese que ha sido una zona que poco a poco también hemos ido mejorando, pero esto es gracias a la cooperación y la participación de las autoridades municipales. Somos unas instalaciones estatales y después ya veo que a lo mejor en otros años había ese celo que si son estatales y que yo soy municipal, pero ahora hay una buena coordinación, hay excelente relación con todos los miembros del equipo de seguridad pública del municipio y nos han apoyado mucho, especialmente cuando hay eventos que trascienden o que vienen gente a las participaciones de los campeonatos que se están ofreciendo. Ha sido muy notorio, muy notorio, la disminución de los índices, porque nos incrementan la seguridad. También tenemos que hacer esa labor de petición, tenemos que hacer esa labor de trabajo con las autoridades, de ofrecerles también facilidades para que se den las cosas y podamos hacer de la estancia de los visitantes, pues agradable. Y eso nos ha permitido que poco a poco también las gentes que se dedican a hacer ese tipo de conductas antisociales, pues vayan pensando de que sí hay vigilancia. Muy bien, le agradecemos mucho. Al contrario, muchas gracias por la invitación y los invito a participar en el macrocentro deportivo León 1 con la acuática o con el multidisciplinario que está a sus órdenes. Que ya en un año pues está plenamente integrado al ritmo de la ciudad. Así es. Miguel, gracias. Gracias a ustedes y pues muy buenas tardes a todos. Vamos a una pausa.